¡A la la paheino! ¡A la la paheino! ¡A la la paheino! ¡Pero la cerveza porque ya está cerrada, por favor! ¡A la la paheino! ¡A la la paheino! ¡A la la paheino! Saludos, saludos! ¡Los somos más ricos en la mitad, la mitad, la mitad! ¡La mitad, si no puede ver, chavo, no eres guayetelé! ¡No, no, no! ¡No es guayetelé! ¡Cos ver, a la c Devil! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.